En un hecho sin precedentes, los hijos de policías estatales y municipales que estén en primaria, secundaria o preparatoria, también podrán acceder a becas por parte del gobierno del estado, según anunció su titular Mauricio Vila Dosal. Y yo les quiero compartir que a partir del ciclo escolar de agosto del año 2020, también van a poder contar con beca del 100% de colegiatura y de inscripción para cualquier escuela particular de preparatoria, de secundaria o de primaria para sus hijos. Estamos hablando de más de 400 elementos, 360 y tantos de la policía estatal, 43 de la policía municipal que hoy están entrando a este programa. Durante la entrega de 43 becas de educación superior, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, también anunció que se otorgarán becas económicas de 600 pesos mensuales a hijos de 80 policías municipales, operativos y administrativos que actualmente cursan el bachillerato. Vila Dosal recalcó que es importante velar por las necesidades de los policías, que son los que han logrado mantener la paz y tranquilidad que distingue a Yucatán y a Mérida a nivel internacional. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivision.